Ayer participé en la mesa redonda titulada docencia en tiempos de pandemia y más allá dentro de la vigésima sexta edición de las jornadas sobre la enseñanza universitaria de la informática que este año se celebran por primera vez en formato virtual. En la mesa redonda participamos Faraón Llorens, Ángel Fidalgo y yo misma, Merche Márquez. Chus Marco, moderadora de la sesión, me encargó hablar de las tres fases de la docencia en tiempos de pandemia desde una perspectiva práctica. Estas fases son la de emergencia, en la que hacemos una adaptación improvisada a la docencia no presencial, la fase de adaptación planificada ante la incertidumbre que aún se plantea para el próximo curso y el más allá de la pandemia, aquello que ha venido para quedarse. Empiezo con la fase de emergencia, también conocida como de improvisación. Por suerte, en mi asignatura hacemos la clase al revés, así que tenemos el aula virtual organizada por semanas, con todas las actividades planificadas que hay que hacer, cuándo se entrega cada una, cuánto tiempo requiere, etc. Cuando se decretó el estado de alarma, venía una semana de vacaciones por las fiestas de la Magdalena aquí en Castellón, así que quien lo necesitó, pues tuvo tiempo de organizarse, porque a la vuelta de las vacaciones ya no íbamos a dar clase en las aulas. En nuestro caso fue fácil, solo había que añadir unas salas de Google Meet donde encontrarnos con nuestros estudiantes. La asistencia ha sido como en las claves de presenciales con 42, 44, 46 alumnos de los 54 matriculados. Empezamos haciendo lo mismo que en el aula. Una primera parte para corregir la tarea previa, explicando las dudas que iban surgiendo y para eso ya usábamos antes Socrative, con un cuestionario que preparo antes de la clase cuando veo los errores que han hecho los alumnos en esa actividad previa. Los alumnos han sido muy participativos, tanto por el chat como con el micro, incluso levantando la mano para manifestar su acuerdo. Me pidieron que grabara las clases porque siempre había alguien que por un motivo u otro pues no podía asistir, así que eso hice. La segunda parte de las clases presenciales la dedicamos a hacer ejercicios. Mientras los alumnos lo resuelven junto a sus compañeros de mesa, yo paseo por el aula resolviendo las dudas y a medida que voy viendo que los acaban, les pido que salgan a pizarra para copiarlos, de manera que en los últimos 20 minutos de la clase yo me vuelvo a subir a la tarima perdonad mis perras y los corregimos juntos. Esa parte es la que no funcionó bien, pero no por ellos, sino por mí. Yo me sentía muy extraña. Ellos empezaban con los ejercicios y entonces me preguntaban por el chat o compartían pantalla y me mostraban lo que hacían y yo en ese momento tenía que pensar en el enunciado, en su solución. No podía verles la cara ni señalar en su hoja. Nos era todo muy desconcertante. Tengo que reconocer que preparo muy bien la primera parte de la clase, la de la corrección de la actividad previa, pero la segunda parte la verdad es que la de los ejercicios, pues bueno, pues a veces antes de salir del despacho le echo un vistazo a los enunciados y en verdad es en clase cuando empiezan a preguntarme, cuando los leo con atención y pienso, ¿aquí qué estaba pidiendo yo? Y bueno, pues eso en una sesión online a mí me superaba. Entre que la primera parte de corrección solía ser más lenta que en el aula y que luego me agobiaba quedarme en silencio para pararme a pensar, ¿no? Me sentía como cuando empecé a dar clases en la universidad que me preguntaban y en lugar de pensar en la respuesta me quedaba mirando la pizarra pensando, te están esperando, te están mirando, venga, contesta, contesta. Y bueno, no podía pensar, ¿no? Y aquí, bueno, pues me pasaba igual. Y bueno, pues hubo un día que dije que yo así no podía y mis alumnos me dijeron que no pasaba nada, que les gustaba comer a las clases, que todo estaba yendo bien, pero bueno, yo decidí cambiar la dinámica. Así que empezábamos la sesión charlando de cosas sin importancia. Llegaba incluso diez minutos antes de clase porque es que eran más que puntuales. Entonces les esperaba pues con alguna noticia del mundo today, como veis aquí, y en ese ratito inicial pues aprovechábamos para hablar de cómo estábamos, cómo estaban yendo las clases, etc. Y luego hacíamos la corrección de la tarea previa. Y se me ocurrió invitar a los alumnos a hacer una autoevaluación, incluso grabarla en vídeo para explicarla con más detalle sin tener que escribir tanto. Y tengo que reconocer que esto ha sido un gran descubrimiento para mí. No el hecho de autoevaluarse, porque eso ya lo hacen desde siempre en la asignatura, con las prácticas, sino por hacerlo después de la clase de teoría, cuando hemos corregido lo que han hecho en casa y además hacerlo en vídeo. Los vídeos me han permitido darme cuenta que errores que yo interpretaba como uff, no tienen idea de lo que está haciendo, pues realmente tenían una explicación. Bien era un malentendido, una interpretación errónea del enunciado... Bueno, el caso es que empecé a darme cuenta de que sabían más de lo que yo pensaba. Y escucharles razonar sobre cómo han hecho los ejercicios, sobre sus propios errores, pues la verdad es que ha abierto una puerta para mí. Y no he descubierto nada, no crean. El otro día, leyendo este estupendo libro de Héctor Ruiz Martín, en unos párrafos donde hablaba sobre la eficacia como método de enseñanza de proporcionar ejemplos trabajados a los estudiantes, decía esto. Además, la efectividad de este método se incrementa cuando se pide a los alumnos que expliquen cómo los han resuelto y por qué motivo han seguido los pasos que han seguido. Aquí tenemos el artículo de Atkinson y sus colegas, que es muy interesante. Y bueno, entre lo que me aportaban los vídeos, las recomendaciones para la evaluación no presencial de la CRUE y este artículo de Bloom, que lleva años rondándome la cabeza, hemos elaborado un documento de criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje de la asignatura. La verdad es que hace mucho tiempo que quería hacer un documento como este, sobre todo en el momento de corregir los exámenes, cuando vas viendo los errores que hacen y piensas, uff, esto es muy grave, o bueno, este error no es tan importante, ¿no? Y bueno, pues para cada resultado de aprendizaje lo que hemos hecho es establecer dos niveles. Un nivel aprobado, que se obtiene cuando se demuestra lo esencial, todo lo esencial, y el nivel avanzado. En cada nivel hay una serie de indicadores, que son las actividades observables, las acciones observables, que demuestran el resultado de aprendizaje. Y además hay una lista no exhaustiva de errores imperdonables, que es un concepto que hemos tomado prestado a Miguel Valero. Hemos convertido el examen en dos pruebas de evaluación con las preguntas divididas en estos dos niveles, y además hemos basado el feedback a los alumnos también utilizando estos indicadores. Bien, en cuanto a lo planificado para el próximo curso, bueno, pues por supuesto que seguiremos con la clase al revés, porque ha resultado adaptarse perfectamente a la docencia no presencial. Además, seguiremos incorporando como método de enseñanza los ejercicios resueltos o ejemplos trabajados, como lo denominan Atkinson y sus colegas. Y también seguir con la entrega de autoevaluaciones por parte de los alumnos y esas grabaciones donde nos explican cómo han hecho el ejercicio y justifican las decisiones que han tomado, así como reflexionar sobre sus errores. Y también cambiaremos la evaluación continua para hacerla en base a estos indicadores elaborados para los resultados de aprendizaje. Esto ha sido el cambio creo que más importante que vamos a hacer para el próximo curso. Nosotros lo que buscamos es el Mastery Learning, el aprendizaje para el dominio del que nos habla Bloom en su artículo. No sé si conocen el artículo, pero miren la gráfica de Bloom arriba en la diapositiva y esta gráfica nuestra en la asignatura. ¿A qué se parecen? Bueno, pues casi estamos a punto de lograrlo. Y bueno, ¿qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que ha venido para quedarse? Pues desde luego todo lo anterior, lo que ya teníamos y lo que hemos descubierto gracias a esta emergencia y la planificación para la incertidumbre. Pero bueno, también esa parte humana que han podido ver nuestros estudiantes. Así nos recibió un día para que conocieran a las perras que ladraban y que también han salido en el vídeo, a la gata que se paseaba por delante de la cámara cuando se le antojaba y a mis hijos que me robaban ancho de banda mientras jugaban online. Y bueno, otra cosa que me gustaría seguir haciendo son los directos de Instagram para cocinar con mis alumnos. La verdad es que nos lo pasamos muy, muy bien. Y bueno, pues esta fue mi intervención.